Bueno, continuemos. Hay un teorema que nos dice que si el límite de f cuando el x tiende a a es l, si y solo si, los límites por izquierda y los límites por derecha son iguales. En otras palabras, si y solo si, pues los límites laterales existen y son iguales. ¿Ok? Una propiedad que hay que mantenerlo bien presente. Nos piden aquí calcular el límite cuando el x tiende a negativo 6 de 2x más 12 sobre x más 6. Si nosotros sustituimos nos queda 0 sobre 0. Entonces, como tenemos un valor absoluto, pues aplicamos las propiedades de valor absoluto y valor absoluto de x más 6 es igual a x más 6 si x más 6 es mayor o igual que 0. Y menos x más 6 si el x más 6 es menor que 0. Pues nada, cuando tenemos expresiones como esta hay que calcular el límite por izquierda y el límite por derecha. Entonces, calculamos primero el límite cuando el x tiende a negativo 6 por izquierda. En el numerador nos va a quedar 2 por x más 6 y en el denominador nos va como... El x tiende a negativo 6 por izquierda implica de que el x es menor que negativo 6 e implica de que el x más 6 es menor que 0. Por lo tanto, tenemos que usar... Tenemos que usar esta expresión, ¿verdad? x más 6 es menor que 0, por lo tanto esto es menos x más 6. Podemos cancelar y la respuesta es negativo 2, ¿ok? De manera similar calculamos el límite cuando el x tiende a negativo 6 por derecha y esto es 2 por x más 6. Sobre, ahora, si el x tiende a negativo 6 por derecha implica de que el x más 6, ¿verdad? Si el x tiende a negativo 6 por derecha implica de que el x más 6 es mayor que 0. Por lo tanto, entonces, tenemos aquí el x más 6, se cancela el x más 6 y el x más 6 y la respuesta es 2. Entonces, el límite por izquierda es negativo 6 por izquierda y negativo 2 y el negativo 6 por derecha es 2. Son diferentes, ¿qué implica entonces? Que el límite de 2 por x más 6 sobre el valor absoluto de x más 6, cuando el x tiende a negativo 6, no existe. ¿Ok? Pues el límite no existe. Ah, y tiene un ejemplo que cada vez que usted tenga valor absoluto, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Aplicar la definición y por allí continuar. Muy bien, de manera similar, el valor absoluto de x se expresa como x y el x es mayor o igual que 0 y negativo x y x es menor que 0. Entonces, como nos estamos acercando a 0 por derecha y eliminando el valor absoluto, esto es el límite cuando el x tiende a 0 por derecha, de 1 sobre x menos 1 sobre x. Pero estas cantidades son iguales, por lo tanto, esto es 0, entonces el límite, ¿vale? O igual es 0. Entonces, observen que un ejercicio que aparentaba ser complejo, pues se convirtió en algo simple. Luego tenemos que si, otro teorema, que si el f de x menor o igual que g de x cuando x está cerca de a, como siempre, excepto posiblemente en a, y los límites de f y g ambos existen cuando x se acerca a, entonces el límite de f de x es menor o igual que el límite de g de x. Es decir, se preserva el signo de la desigualdad. ¿Ok? Hay otro teorema muy importante conocido como el teorema del sándwich y nos dice que si usted tiene la función f menor o igual que g y menor o igual que h cuando x está cerca de a, excepto posiblemente en a, y el límite de f es igual al límite de h, y este es igual a l, entonces, pues, ¿qué nos queda, verdad? Que el límite de g de la función que está en el centro también es l. Esto es lo que se conoce como el teorema del sándwich. Pues, ténganlo presente, vamos a ver ejemplos, y aquí tenemos uno. Entonces, miren, la función g de x es mayor o igual que 2x y menor o igual que x a la 4 menos x al cuadrado más 2. Y lo que nos piden es hallar el límite de una función desconocida. Pues, tratamos de aplicar el teorema del sándwich. Calculamos el límite de 2x cuando el x tiende a 1, y esto es 2. Por otro lado, calculamos el límite de x a la 4 menos x al cuadrado más 2. Cuando el x tiende a 1. Sustitución directa, 1 menos 1 más 2 es igual a 2. Implica entonces que el límite de la cota inferior y el límite de la cota superior son iguales. Por lo tanto, podemos decir que el límite de g de x cuando el x tiende a 1 es 2. ¿Ok? Es 2. Si es que, pues allí tiene usted un ejemplo, ¿verdad? Donde puede aplicar el teorema del sándwich. O el teorema del emparedado. Miren esto. Nos piden demostrar de que aquí debe ser 0 por derecha. Que el límite de la raíz cuadrada por el e elevado a la seno de pi sobre x es igual a 0. Como yo demuestro, pues realmente si usted quisiera hacerlo por sustitución directa sería 0. Y aquí sería e a la seno pi entre 0. Bueno, eso es infinito. Entonces lo que nosotros queremos es, pues, tratar de aplicar el teorema del emparedado, por ejemplo. Entonces, empiezo con la función seno de pi sobre x. Usted sabe que esta función está cotada por negativo 1 y por 1. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora bien. Pero a mí no me interesa el seno. Lo que me interesa es e a la seno. Pues nada. Entonces, si yo elevo cada uno de estos términos. Si nosotros elevamos e a cada uno de los términos de esta desigualdad. Voy a tener que e a la negativo 1 va a ser menor que e a la seno de pi sobre x. Y menor que e. Hasta allí, pues, no tengo realmente lo que necesito. Entonces ahora, para poder llegar a una expresión que se parezca a la que queremos demostrar. Multiplicamos a todo por raíz cuadrada de x. Y esto nos queda e a la negativo 1 por la raíz cuadrada de x. Menor o igual que la raíz cuadrada de x. Por e a la seno de pi sobre x. Y esto menor o igual que e por la raíz cuadrada de x. Y ahora llegué a una desigualdad triple, si quiere llamarle. ¿Ok? Y lo que podemos hacer es aplicar el teorema del sándwich. Esto sería nuestra función f. Todo esto sería nuestra función g y esta sería nuestra función h. Calculamos el límite de e a la negativo 1 por raíz cuadrada de x cuando el x tiende a 0 por derecha y esto es 0. Calculamos el límite de e por la raíz cuadrada de x cuando el x tiende a 0 por derecha y esto también es 0. Por lo tanto, entonces, ¿qué podemos decir? Estos tres puntitos significan, por lo tanto, que el límite cuando el x tiende a 0 por derecha de la raíz cuadrada de x por e a la seno de pi sobre x es efectivamente 0 por el teorema del emparedado. ¿Ok? Emparedado. Ok, pues nada, ahí tienen un ejemplo donde aplicamos el teorema del emparedado, ¿verdad? Ok, nos detenemos ahí entonces.